Hola, 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 yo soy Jessica y hoy te voy a enseñar cómo hacer esta decoración en forma de girasol al estilo bobo. Como os podéis dar cuenta, parece un girasol, o a mí al menos me lo parece. Mira qué preciosidad. Está hecho con muy poquitos materiales. Es ideal para vender, regalar o para nosotros mismos. Mirad qué bonita esta decoración que acabamos de hacer. Primero, como siempre, los materiales y luego haremos nuestra manualidad. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra decoración en forma de girasol al estilo bobo van a ser Pistola de silicona Barras de silicona Unas esferas de madera También vamos a necesitar unas cáscaras de pistacho Cuerda de yute Plumas Un cartón En el que le pondremos donde está el medio con un punto para tener una referencia Y este cartón es de 16 centímetros Y por último Vamos a necesitar una falda de nudos alondra Que la haremos con rafia Y vamos a necesitar para hacer esto Yute Cuerda de yute Un metro, un metro y medio Y luego vamos a necesitar nuestra rafia natural La rafia natural, como podéis ver, son trozos de rafia muy largos Entonces yo los cojo Los parto por la mitad Me quedan dos mitades Cojo una de las mitades La doblo La vuelvo a doblar Y aquí nos tenemos que ver Que aquí está la parte del nudo Y por detrás está la parte fea Siempre que hagáis nudos alondra Siempre hacia el mismo sentido Esto nos queda así Y tiramos muy bien ¿Veis? Los nudos alondra se hacen así Cogemos la mitad de Volvemos a doblar Y hacemos el nudo alondra Es muy fácil de hacer Y bueno, y así Hasta que consigamos Toda la circunferencia De lo que va a ser nuestro círculo Y estos serían todos nuestros materiales De lo que va a ser nuestro círculo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.